Hola manada, el día de hoy vamos a recibir una perrita nueva, una cachorrita y vamos a mostrarles como es el maní para presentarla en una manadita y que a la perrita no le pase nada si sean perros grandes. Pues bueno, hay que enseñarla a caminar, relajarla mucho, entonces pues vamos a empezar por eso. Bueno, aquí como se dan cuenta siempre la herramienta es lo más importante, el collar de abogado no es para ahogar, no es para matar, o sea no hay que estar así tenso y molestando del cuello a la perrita. El arnés está hecho para que ellos puedan bajar la nariz y puedan jalar, por eso el arnés se le pone a los perros siberianos que son los que jalan trineo. Esta cordita, así, una cordita sencilla, delgadita, con dos deditos, es la que sirve para enseñarle a caminar, después le pueden poner la que ustedes quieran, pero de una vez esta correa ayuda a traer al perrito a la posición a la que uno quiere, que es la que siga, y de hecho no lo ven como algo malo, ella está intentando jugar con él, vamos, pero la diferencia es inmediata. Y vamos a presentársela aquí al doctor Don Jeff. Lo que este loco está haciendo es perfecto, la perrita está en un segundo plano, puede ser cachorra, puede ser muy linda, porque de verdad es muy linda, pero pues él no se quiere tirar a la perrita, entonces nunca le he parado, la deja que ya sea la que se presenta. Aquí hubo el negro. Listo. Eso era lo que nosotros esperábamos, su misión. Ella sabe quién es el alto. Por eso, por eso sí hay que dejar que se presente primero el perro que es líder, porque sin ser un perro maldito, sin ser un parado, sin ser nada, exige ahí una vez su misión en el nuevo perrito, y eso es todo. Entonces, ya una vez él la aceptó, ya una vez ella le dijo a él, yo soy suya, pues ahora sí vamos a presentárselo al rey. Quieto ahí. Ella sabe lo que hace. Esto es respeto. ¡Corre! Listo, presentada con todos los perros y no hay ningún problema, pero como les venía diciendo ahorita en el carro, depende es de cómo se relacione uno con ella y lo que uno le exija a él. Y la energía que uno tiene cuando lo presenta, eso es lo menos importante, estar tranquilo en el momento de presentar al perrito. Ella es Lucía. Danco. Él es Jefer. Y bueno, ellos son Danco. Chester. Chester, no se ve la cara. Chester. Titán. Titán. Pirlo. 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 Y Pirlo. Bueno, creo que Pirlo fue el que me haberle cayó. Y para ser sincero te diré que yo también, que me hace falta tu dedo recorriendo mi piel, y que no dejo de esperar ese momento, para besarte muy lento. Si no encuentro la salida, sin ti se va a caer la vida, y me revejo que cierre mi herida, si todo me recuerda a ti, a ti, a ti, a ti. Sin ti los días pasan lento, sin ti se ha tenido el tiempo, y aunque te juro que en verdad lo intento, no me puedo olvidar de ti, de ti, de ti, de ti. Me han dicho que te han visto sola y vas llorando un poco, mientras yo te sigo esperando aquí como un loco, que no ríes, que no va la niña quien engañas, ya sabemos que me extrañas. Y para ser sincero te diré que yo también, que me hace falta tu dedo recorriendo mi piel, y que no dejo de esperar ese momento, para besarte muy lento. Si no encuentro la salida, sin ti se va a caer la vida, y me revejo que cierre mi herida, si todo me recuerda a ti, a ti, a ti, a ti. Sin ti los días pasan lento, sin ti se ha tenido el tiempo, y aunque te juro que en verdad lo intento, no me puedo olvidar de ti, de ti, de ti, de ti, no me puedo olvidar de ti. Y aunque te juro que en verdad lo intento, no me puedo olvidar de ti.